Gracias a la suerte como a la vida A Jan Sarmiento la encontré Y fue en febrero una mañanita Cuando llegaba con mucha fe Le di los ojos tan puros y claros Y con un beso la saludé Pero en su rostro encontré una lucha Que ya solita sabrá el porqué Doña Dominga, mujer paisana El viento frío la vio al pasar Y a las nevadas cordilleranas En Ponchadita supo esperar Más de una estancia en la Patagonia Creo que nunca podrá borrar De sus dos manos el sacrificio Que la Dominga pudo dejar Y aunque es de raza chilena pura Es a la sangre que recibió Y mi Argentina por tierra hermana Muy suavemente la cobijó La vi pensando y andar solita Su compañero ya se marchó Si Don Moreno era campero Quizás por eso Dios lo llevó La vida hermosa le dio tres hijos Y ella por madre le dio su amor Y como hijos agradecidos Ellos la cuidan como una flor Un lucerito la hizo abuelita Y el día entero sabe pasar Bien rodeadita de sus nietitos Que son las luces de su mirar De alma chilena pero tan nuestra Ojalá el tiempo nos vuelva a dar Esa tibieza tan noble y gaucha Que usted en mi tierra pudo dejar Adiós Dominga bendita amiga Que Dios le cuide su gran salud Y otro febrero iré a verla Cuando me encuentre por el Chubú Ojalá el tiempo nos vuelva a dar